Regresando el once y el diez. Largaron el especial Tuopso. Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado y tiró de la pista el seis. Metáforo. Viene ganando terreno por el lado y tiró de la pista el once. Chustar que va decididamente a buscar el puntero. Tercero viene corriendo por el centro de la pista el ocho. Por el lado y el otro la pista la carga del número diez. Que va en busca de los punteros. Más atrás viene corriendo por el lado y el otro la pista el número cinco de Cientis. Luego se viene desempeñando y por el lado exterior de la pista el número nueve. Los competidores en la señal indicatoria de los seiscientos metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo está haciendo el puntero el número seis. Metáforo que enseña el camino. En su busca la carga del número once. Chustar abierto. Viene ganando terreno el diez. Más atrás se viene desempeñando ganando posiciones de fondo. El número tres Barton. Descuentan los competidores los últimos doscientos metros de carrera. Y va a haber lucha la delantera. Lo viene haciendo por el lado interior de la pista el número diez. Más atrás enseña el camino seguido por el número tres Barton. Descuenta ya los últimos cien metros de carrera fácil. El avant-guarde lo viene haciendo el diez. Más atrás. Pocos metros para el disco. Se impone el diez. Más atrás. Y clara ventaja sobre el número tres Barton. El once Chustar. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias.